Hoy tengo lo que quiero y que más puede faltar Paso a paso me empezaba a superar En la pobreza no me quería quedar Y en la mente a la familia para alivianar ¿Cuánto ha tallado para tener lo que yo quiero? Y en el camino me encuentran muchos traicioneros Uno de ellos me cambió por el dinero Y al otro ni carnal lo considero Tanto que me hablaban de lealtar y de hermandad Y de un descuido que me quisieron calar Pues lo hicieron pa'l futuro asegurar Sin pensar que el karma se las iba a regresar Que hablaron mal de mí Acuérdense de aquella vez que me humillaron Y en el negocio ya quedaron olvidados Ahora resulta que ellas quieren de mi mano Ahora sigo aquí bien pila pa' lograrlo Y así suena su compita de Enceluna viejo Y no somos el diablo pero andamos en la lumbre compachino Díselo Dalton Porto, mochi, pralas, cinto, Louis Vuitton Siempre bien vestido para la ocasión Y amistades cortas siempre cargo yo Siempre firme con los reales ya saben que yo Corta edad pero yo no me sé arrancar Ignorantes hablan por hablar Serenito sus bocas vengo a cerrar Pues mi nombre se lo vengo a recordar Hubo noches en las que yo no dormí Y los falsos ahora vienen a decir Que siempre estuvieron junto a mí Se arrimaron cuando mis sueños cumplí Que no se hable mal de mí Acuérdense de aquella vez que me humillaron Pendientes de mi trabajo que exportamos El negocio con la mafia se fue dando Ahora sigo aquí bien pilas pa' lograrlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!